Antes de seguir vamos a eliminar las constes que tenemos en nuestra vista También puedo seleccionar varias al mismo tiempo De momento obviar el hecho de que tenemos líneas rojas Una línea roja siempre indica un error pero ahora mismo no nos vamos a centrar en eso Cuando selecciono el icono tengo las mismas opciones que haciendo control drag aquí a la izquierda Me aparecen los cuatro costados de mi vista Y yo simplemente le voy asignando las constraints Esto ahora mismo no tengo más elementos en pantalla con lo cual no aparece Y solamente aparece igual que al otro lado la vista y la safe area Si yo aquí agregase otra vista Esto lo he hecho por teclado ok Shift, comando y la letra L Y aparece Si yo aquí agrego otra vista Vamos a darle un colorín para que se vea Y vuelvo a seleccionar la azul y voy a coger las constraints Ahora me dice contra quien quieres poner esta constraint Contra la view que tienes encima Esta que es la de 105 píxeles porque es la que está más cerca O la view que tienes la vista propiamente del view controller Esto puede inducir error, a confusión, es tan sencillo como escoger la vista Y le cambiamos el nombre Yo vuelvo aquí Y ahora esto ya es mucho más claro Entonces hay que tener cuidado Bueno cuidado, hay que tomarlo en cuenta porque yo muchas veces puedo querer que mi vista azul Tenga su constraint la del top, la de arriba en relación a la vista verde O puedo querer que la tenga en relación directamente contra la pantalla, contra el view controller Voy a eliminar este verde porque de momento no quiero centrarme en esto Entonces voy a ponerlo a 100 puntos 100 píxeles por arriba 100 por la izquierda 100 por los cuatro costados También tenemos la opción de width Constraint to margins No me voy a enrollar mucho Simplemente esto es para que en la pantalla, la vista tiene un pequeño padding Me parece que era de 8 puntos Entonces con esto yo escojo pegarme a ese pequeño padding O directamente al mismo borde de la vista Estoy yendo contra la vista porque además estoy yendo contra el safe area Con lo cual estoy curado en salud Agrego las constraints y ¿qué pasa? Vemos ahora que la vista ha crecido Y se extiende Para satisfacer esas constraints de 100 puntos por los cuatro lados Si yo esto lo ejecuto en un iPhone 12 Veremos que la vista va a parecer tal cual la estamos viendo aquí Centrada Y con 100 puntos de distancia a los cuatro costados Como he comentado antes y soy muy incisivo en esto Si ahora yo lo pongo esto en un iPhone 8 Que es más pequeño Vemos que también se mantiene a 100 puntos por los cuatro costados Aunque la vista sea más pequeña Y eso es porque aunque mantiene la misma distancia a los cuatro lados Al ser la pantalla más pequeña Pues evidentemente tiene que estirarse menos Crece menos, tiene menos espacio Parece una cosa como muy evidente Ok Siguiente punto Vamos ahora a Vamos a crearle conflicto A esto Vamos a hacer que salgan Líneas rojas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!